Música Continuamos en TV Municipios, en nuestra sección Conociendo tu Municipio visitamos a Samacá en el departamento de Boyacá, aquí se los presentamos. Hola, soy Daniela y parente y estamos en el departamento de Boyacá, a tan solo dos horas de la capital colombiana, se encuentra Samacá, un municipio con verdes paisajes y también con una gran riqueza histórica y natural. Acompanhe-me a descubrir lo que hay de bello en este lugar. Música Samacá está localizado en el corazón de Colombia, está ubicado geográficamente de manera muy estratégica, es una bendición estar solo a media hora de nuestra capital Tunja, a dos horas de Bogotá, está localizado en la provincia centro del departamento de Boyacá. Es un municipio distinguido porque acá se gestó la primera fábrica de hilados y tejidos de Latinoamérica, porque tenemos tres embalses, uno de ellos abastece el acueducto de la ciudad de Tunja, dos abastecen el sector agropecuario del valle, de sus laderas y digamos más de 3.000 hectáreas. Somos un municipio biodiverso, se ha declarado Parque Natural Páramo el Rabanal. Tenemos una gran riqueza histórica, cultural, somos distinguidos por ser una potencia de producción de carbón, de las entrañas de nuestras montañas. Somos distinguidos también por ser una despensa agropecuaria, producimos papa, cebolla, arveja, zanahoria, frijol, verduras, hortalizas, aromáticas y creo que este es un gran paraíso que invito a conocer a todos los colombianos. Nos encontramos en la represa Gachaneca y quien nos contará hoy sobre este bello lugar es el local de Sarmacar. Bueno, pues sencillamente quiero decirles que este es un lugar mágico en donde está rodeado de naturaleza, de biodiversidad. Tenemos abundante agua, un oxígeno puro, una fauna silvestre y una variedad de plantas nativas que enriquecen nuestro territorio. Este sitio y este territorio tiene un potencial turístico impresionante, donde lo visitan muchas personas, no solo de Colombia, sino de otros países y bueno, pueden dar ellos fe de la naturaleza que Dios nos dio. De verdad que este sitio es una bendición del Creador y desde luego que los zamacenses tenemos que cuidarlo, protegerlo y aprovecharlo para conservarlo y para que desde luego el Valle de Sarmacar y todas nuestras tierras sean muy productivas para nuestras familias, para mejorar la calidad de vida. Es un honor recibir del local de Sarmacar, Wilson Castellblanco. Este es un homenaje a mí, a la Federación Colombiana y al director ejecutivo Gilberto Toro. Y quiero agradecer por estar acá, en este bello municipio, ser recibida de una manera especial por la gente de acá. Desde Sarmacar, Boyacá, con la Ruana Sarmacense, nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo de Conociendo tu municipio, donde seguiremos explorando un nuevo municipio colombiano. Hasta pronto.